En el marco del Día Nacional de Protección Civil, dichas instituciones de rescate realizaron simultáneamente un macro simulacro de evacuación en los 32 estados del país. En Nuevo León, la Dirección de Protección Civil del Estado llevó a cabo los simulacros simultáneos en empresas, escuelas, comercios y dependencias gubernamentales a partir de las 10 de la mañana de este jueves. Uno de estos eventos se realizó en el Poder Judicial de la Federación, ubicado en lo alto del Cerro de la Loma Larga, en la colonia Lomas de San Francisco, donde el personal de Protección Civil guió a los aproximadamente 200 empleados que se encontraban en el lugar al exterior del mismo. Durante el simulacro se les explicó a los presentes cómo actuar en caso de algún siniestro, como un sismo o incendio, y se les compartieron recomendaciones como mantener la calma, salir en fila y situarse en el punto de reunión determinado hasta que los cuerpos de auxilio acudan a controlar la situación. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Canal 28, Cintia Elizondo.